Música Bueno Adonis Si bien Dale Esteban Uy el 4 se fue lojisimo Pero bueno Me habrá pasado algo con el internet Uy viene gente Creo que esta casa no viene Rápido, rápido Ah se escapó Uy buena buena Tengo que conseguir balas Bien, 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 bien Ya tiré 2 Quedan 2 Uno estaba en la casa de madera Pero no se capaz Que ya se haya ido Empece bien, empece bien Eh, si, lo conozco Un, dos, tres ¿Qué, lo conozco Uy bien 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 ¡Vamos! Sí, es que algunos que estaban en el chat están jugando O están conectados para jugar y eso por eso No, 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 no ¿Qué pasó, Pocky? Sí, sí Los que envían super chat la recompensa es ser moderadores Uh, mochila nivel 3 No, 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 no Tremendo gente, 3, 4 kills Ah, ahí va, ahí va, ahí va ¡No! Le quise dar en la cabeza y me quedé parado. Hola, Flexor. Bienvenido. Estoy concentrado. Queda uno. Queda uno. ¿Queda uno o no? ¿Queda uno o no? ¡Uh! Estoy muy bien, gente. Cinco kills. Creo que hay uno atrás. Porque no... O sea, no se murió de una. Estoy muy bien. Cinco kills. No, Gian, porque... Le doy mod para que tengan algunas recompensas. Por haber enviado eso. Que no es nada menos. Toda quien te convives... ¡Tenle! ¡Tenle! ¡Se va! ¡Ute! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah, se muere! ¡Of course! Eh, Flexor, eso es... Ahí donde está, cerca del Chat donde está el signo del dólar. ¡Eso es! Sigue a Adonis para que tengan unas recompensas los que envíen eso Hola Sheriff, bienvenido No lo empecé tarde bro Empecé a la misma hora, unos minutitos más después pero a la hora de siempre digamos No sé Gian porque siempre cuando puedo jugar a Free Fire es cuando hago directo Bauti como le dije a Gian o sea siempre que puedo jugar a Free Fire es cuando hago directo nomás O sea en otra hora del día no puedo Gente, gente Buenísima Necesito balas Bien, bien, bien Uh, estamos muy bien, 6 kills llevo Está haciendo una partida muy épica Así que me voy a tratar de concentrar Eh, Bauti o sea porque subo video y todo y el celular queda sin carga digamos Y lo cargo para después hacer directo Eh, qué lástima Raps, igual la podemos ganar eh Igual Gian y Bauti pueden grabar cuando jugamos a escuadra y la suben Es que posta que a otra hora del día no juego, o sea Free Fire Siempre juego cuando hago directo O sea a otra hora no puedo jugar Eh, bueno Adonis O hay gente allá No Muere, muere, muere Ahí hay uno Ah Tenía el Tenía silenciado Silenciado No lo veía Ah, queda Rubén Sol Qué lástima que no la podemos ganar Ah, está muy difícil la verdad Eh, claro Gian Eh, claro Gian, o sea O sea Qué te iba a decir O sea si jugamos escuadra y estás en escuadra Igual que Bauti O sea pueden grabar la partida y si sale bien la pueden subir O sea pueden grabarla si quiere Qué lástima que morimos Maté a muchísima gente Estuvo muy bien en esto A ver cuánto sigue A 18 ¡Soy Seguimos ¡Gracias!